Estamos atentos a lo que pasa en la región, en nuestro país y en el mundo, principalmente en los Estados Unidos. Todavía no tenemos un ganador oficial, aunque se dice que en cualquier momento Joe Biden podría convertirse en el próximo presidente de los Estados Unidos. Vamos a conversar acerca de estas elecciones con Jane Simon, quien ya está con nosotros, analista internacional, doctora en ciencias políticas de la Universidad de Concepción. ¿Cómo le va, Jane? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, bien, esperando, mirando de manera constante para ver qué pasa, de cierta forma. ¿Se ha demorado mucho el conteo, Jane, o era algo esperable debido a lo reñido de esta elección? No, es que siempre demora el conteo, de cierta forma, siempre. Lo que pasa es que generalmente van enfatizando o estimando, mejor dicho, tendencias. Como en muchos Estados, no era necesario seguir hasta contando el último voto porque la tendencia ya está establecida y no hay vuelta atrás, ¿cierto? Ahora, ¿qué ha pasado en eso? Está muy reñido y como es así, hace que las diferencias son muy pocos. Y esos son justamente varios estados que vamos a ver. Como se podía hacer que gane Joe Biden ahora dentro de las próximas horas, pero podría ser, tendríamos que esperar hasta el último estado, que seguramente va a ser Pensilvania, que decide. Y en el peor de los casos va a ser si hay cuestionamiento en términos de conteo, que el conteo es demasiado cerca y tiene que contar de nuevo los votos en ciertos condados. Porque, ¿qué hacen? Es como, bueno, un poquito como acá, van a ver en qué condados o comunas, de cierta manera, la diferencia es menor. Y en ese van a ir recontando si tienen que recontar en un momento por diferencias demasiado cercanas. ¿Podríamos asegurar que Joe Biden está a punto de ser el nuevo presidente de los Estados Unidos o hay que ser cautos todavía? Podría ser, podría ser, ¿cierto? Si Biden está mucho más cerca, pero por ejemplo, que tenemos ahora que seguramente van a salir, es Nevada y Georgia, ¿cierto? Ahora, si Biden gana uno de estos, debe ganar. Pero al final, si gana Trump, seguimos contando para los otros estados. Eso es lo que pasa generalmente, y eso es lo que pasó hace cuatro años atrás, ¿cierto? Podían informar, o sí, podían informar que Hillary Clinton no había ganado suficientes votos en ese estado. Y al final, le da a Trump, esencialmente, como ganador hasta que está formalmente declarado, ¿cierto? El 8 de diciembre por el colegio electoral. Pero en el caso ahora, donde está muy cerca, hay que esperar nomás. Confío por la tranquilidad de todo el mundo que se resuelve dentro de las próximas horas, pero no hay garantía. Podría ser que Trump actualmente en Georgia está ganando por poco, como, no sé, como 30 mil votos. Y están al punto de ir cerrando el conteo. En Nevada también parece que es parecido. Y Arizona, que había sido dado a Biden, podría ser que hay una reversión allá. No es tan claro si va a resultar o no. Y en verdad, ayer en la noche hubo como gente que apoya a Trump, como marchando, exigiendo que están allá. O sea, en verdad, hace tiempo que no hemos visto una elección tan peleada en Estados Unidos. Cuando Donald Trump habla de que acá pudo haber fraude, de que se tiene que esperar, de que él no va a aceptar los resultados, ¿está hablando, como se dice aquí en Chile, como picado o hay que tomarlo en serio? Y realmente esto pudiese formalizarse y entrar en una tensión máxima en Estados Unidos, porque sería primera vez, no sé, en el último tiempo, de que un presidente no quiera reconocer que pierde. Acá estamos acostumbrados, por ejemplo, en Chile, a que por muy polarizado que esté el país, el candidato que pierde sale a reconocer la derrota, felicita al que ganó. Pero con Trump no estamos viendo esto. No, y Trump es así, aunque yo no creo que va a desconocer una vez que los resultados al final resultan, de cierta manera. Yo lo percibo más como un estilo, que existen muchas personas así, que como tiran, de cierta manera, tiran basura a la gente para ver si pega, ¿cierto? Bueno, eso es lo que está haciendo Trump. Él no tiene suficientes datos, o sea, que todo el mundo ha ido reclamando o preguntando a la campaña, a Trump, a sus representantes, qué evidencia tiene que hay fraude. Y eso desde el inicio, cuando ha hablado de fraude, ha hablado de fraude, pero nunca ha demostrado evidencia. Y hasta, él armó como un comité con gente elegida por él mismo para analizar los problemas de fraude en las elecciones de 2016. No en relación a él, sino en relación a cómo podía ser que Hillary Clinton había ganado el voto popular. Siento que tiene que haber fraude. Y ese fraude seguramente era inmigrantes, sí, inmigrantes irregulares que habían venido de México, de cierta forma. Bueno, eso, él va tirando eso para ir generando desconfianza en el sistema, pero al final, una vez que resulta y es el perdedor, yo creo que ese es como se va a desaparecer. Y en general, todos los expertos republicanos en derecho electoral han dicho que no hay evidencia que han habido fraude. En verdad, ha sido un proceso bastante transparente, abierto. Yo destaco que, por ejemplo, en Arizona, donde están actualmente contando los votos, uno puede meter en internet y ver las mismas cámaras que están filmando en todos los lugares donde están contando los votos para asegurar que el público transparente, si uno quiere, también tiene registro. Joe Biden ha batido récord de votos como candidato demócrata, incluso superando a Barack Obama. Corríjame usted. ¿Eso es porque el norteamericano le convence su plan de gobierno o es el apoyo para derribar a un Donald Trump? Yo diría que son las dos cosas, ¿cierto? Es que se plantean claramente dos visiones diferentes del mundo. Hay que pensar, ayer, ¿cierto? Se generó oficialmente el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París. Esa es una posición que está, posición de política pública, de medio ambiente, muy distinta a la posición que tiene Trump. Y eso se repite en una serie de temas asociados con el reconocimiento de derechos, por ejemplo, el derecho a la diversidad sexual, el derecho al aborto. Hay una serie de temas, salud pública, apoyo, como eso, el mismo tema de ir apoyando más a los trabajadores, por ejemplo, durante COVID-19. Podemos pensar en muchos de los debates que tenemos en Chile en cómo ir abordando el COVID-19. Y son diferencias políticas bastante importantes en relación a, por ejemplo, que están discutiendo ahora el segundo retiro de la AFP. Son temas así. Como eso, Trump tiene una posición bastante clara, aunque hay ciertas incoherencias en su posición. Y Biden también tiene una posición bastante clara también, aunque no todo el mundo que apoya, apoya completamente la idea de políticas sociales más fuertes. Pero Biden ha ido estableciendo su posición y su compromiso de ir trabajando con los distintos estados para ir generando una respuesta que permite abordar la economía y el COVID-19 al mismo tiempo. Ahora, igual, los que votaron por Trump piensan que Trump va a hacer un mejor trabajo. Eso también está asociado con la percepción que uno tiene de la misma figura y que ha marcado mucho a los analistas en Estados Unidos es que la diferencia se debe principalmente a una identidad republicana versus una identidad demócrata. Está muy marcado. Ahora, la apuesta de Donald Trump es como un caso único. Fue muy arriesgada. De perder la elección, estaríamos hablando de uno de los presidentes más mediocres que ha tenido Estados Unidos en el último tiempo. Sus antecedores gobernaron dos periodos. El pueblo americano los premió con ocho años de gestión. Trump alcanzaría cuatro. Sacó a Estados Unidos del dominio mundial. Cedió ante China. China retiró tropas. Sacó recursos de la OTAN y de ocho organizaciones internacionales. Donde Estados Unidos ya con eso perdió dominio. Es como querer transformar el ADN del norteamericano. Yo no sé si otros presidentes en el pasado han tomado decisiones similares. Porque incluso Barack Obama, que estuvo nominado a un premio Nobel, invadió Siria. Y otros, en su momento Bill Clinton no le tembló la mano para, con las espaldas de la OTAN, también intervenir en los conflictos de Europa. ¿Qué pasa con este Donald Trump? Que es como un ejemplo atípico para Norteamérica. ¿Le puede haber jugado en concha a eso y que el norteamericano no lo deje gobernar más? Yo diría, claramente es atípico para el sistema norteamericano. Pero justamente por eso ganó, ¿cierto? Yo diría, hay una tensión, ¿cierto? En Estados Unidos, en relación a qué debe ser el rol que juegan los Estados Unidos en la política en otro continente, ¿cierto? Y ese tiene impacto especialmente en las personas, en la tropa, ¿cierto? Igual como Chile tenemos militares que son voluntarios ahora. Pero si uno piensa, por ejemplo, en la época de Nixon, no era así, sino eran obligados a ir a la guerra, de cierta manera. Y en ese contexto, yo diría que uno podría plantear, no es que quiero defender a Trump, pero uno podría decir que Trump va respondiendo a la demanda de la sociedad de preocuparse de los sectores rurales. Es que, en verdad, hay varios factores que, sí, varios factores que podría explicar, pero es que más llaman la atención y es bastante claro cuando uno va analizando, más allá de los estados, el voto demócrata está en las ciudades y el voto republicano en los campos, ¿cierto? Y eso es importante, es el indice, esencialmente, que quedan afuera. Y es un ejemplo atípico también de representante republicano, porque si uno lo compara con George Bush, padre, George Bush, hijo, es totalmente diferente a Donald Trump. No le importa lo que pasa fuera de las fronteras de Norteamérica, sino que, más que nada, la política interna. Sí, definitivamente. Y sí, acá no se dio tanta publicidad, pero en Estados Unidos, en las últimas dos semanas de la campaña, iban surgiendo muchas voces republicanas, asociados mucho más con el legado Bush, de cierta manera, especialmente Bush padre, ¿cierto?, de gente joven del equipo de Dick Cheney, que se va planteando una oposición en contra de Trump y que, esencialmente, son republicanos para Biden. Ahora, en ese contexto, hace muy interesante lo que pasó en Texas, ¿cierto? Texas, es la primera vez que, en hace mucho, mucho tiempo, yo diría, desde que Bush padre se transformó en una figura tan importante del partido republicano, que Texas se transformó en un estado importante para los republicanos. Porque no sé si, quizás los chilenos no necesariamente saben, pero Lyndon Johnson, ¿cierto?, que fue vicepresidente, que asumió como presidente cuando mataron a John F. Kennedy, era de Texas. Como eso, y él controlaba ese estado. Como eso, antes, en la década de los 60, era muy demócrata. Y en el tiempo, se ha ido poniendo republicano. Y el hecho de que se vuelve a poner demócrata, yo diría, es solamente temporal. Y que los republicanos, es decir, ganan a Biden. Y los republicanos, como más tradicionales, ideológicos, del estilo de Bush, van a volver a ponerse a cargo del Estado e ir rearmando el partido republicano. Muchas gracias, Jane Simon. Evidentemente, nos gustaría avanzar en más temáticas, pero no sabemos todavía el resultado. Seguramente vamos a conversar nuevamente cuando ya tengamos a un ganador y podamos conversar acerca del futuro de Estados Unidos con ese nuevo presidente. Solamente de invitar que las personas pongan atención hoy día. Si están mirando en vivo, podríamos tener resultados dentro de las próximas horas en Georgia y Nevada. Y quizás Pensilvania, seguramente mañana. Como eso, deberíamos tener al menos una idea de lo que está pasando dentro de las próximas 24 horas. Estaremos pendientes. Gracias, Jane. Muchas gracias.